Si de la partida de Clásico Santorín, Grupo 3, año 2010, inmediatamente Cuántico busca la punta. Segundo se ubica Fayuz. En el tercer puesto, muy cerca, ha quedado Capricho Español. Cuarto está Miquel. En el quinto lugar, Duke of Gordon. Más atrás se ubica Duchambe. A su costado lo hace Edith Piaf. En el último puesto, han dejado a Kreisler. Han recorrido de esta manera los primeros 400 metros. En la punta, marcha Cuántico. Cuántico ha sacado 10 cuerpos. En el segundo lugar, Capricho Español. En el tercer puesto, Fayuz. En el cuarto lugar, Miquel. En el quinto puesto, corre Duke of Gordon. Más atrás, Edith Piaf. A continuación, ha dejado a Kreisler. Así van llegando a los últimos 2.000 metros. En la punta, marcha Cuántico. Cuántico llevando 18 cuerpos. En los últimos 1.800 metros. Cuántico en la punta, lleva 20 cuerpos. En el segundo lugar, Fayuz. En el tercer puesto, Capricho Español. En el cuarto lugar, Miquel. En el quinto puesto, Duke of Gordon. Luego, marcha Edith Piaf. Kreisler. Último, Duchambe. Pasaron por primera vez frente a la meta. Cuántico llevando 25 cuerpos. En el segundo lugar, lo hace Fayuz. En el tercer puesto, muy cerca, marcha Capricho Español. A su costado, Miquel. Luego, Duchambe. Más atrás, Kreisler. Últimos 1.400 metros. En la punta, marcha Cuántico. Cuántico lleva 25 cuerpos. En el segundo lugar, va quedando Duchambe. En el tercer puesto, Fayuz. En el cuarto lugar, Miquel. Luego, Capricho Español. Últimos 1.100 metros. Cuántico en la punta, 20 cuerpos. En el segundo lugar, Duchambe. En el tercer puesto, Fayuz. En el cuarto lugar, Miquel. Más atrás, ha quedado Capricho Español. Así van llegando a los últimos 900. En la punta, Cuántico. Lleva 13 cuerpos. Segundo, Duchambe. En el tercer puesto, Fayuz. Más atrás, corre Miquel. Últimos 800. Cuántico, 9 cuerpos. Segundo, Duchambe. Tercero, Fayuz. Luego está Miquel. Y más atrás, Ducos Gordon. A continuación, Eric Piaz. En plena curva, Cuántico en la punta. Medio cuerpo. En el segundo lugar, Duchambe. Al momento de ingresar a la recta, apareció Duchambe en la punta. Segundo, Cuántico. En el tercer puesto, Ducos Gordon. Faltando 250. Duchambe quedó en la punta. Duchambe con dos cuerpos de ventaja. Segundo, Ducos Gordon. Último 120. Duchambe en la punta. Duchambe en tres, cuatro cuerpos. Y el clásico, Santorín. Año 2010 para Duchambe. Segundo, Ligo Gordon. Tercero, capricho español. Luego, Miquel. Más atrás, finaliza, Eric Piaz. A continuación, Pienzler. Luego, Cuántico. Gana Duchambe. El número uno. Con Carlos Trujillo, que hace el rete. ¡Ey! ¡Ey!